¿Qué es lo que se ha hecho en el sector de Magdalena? Alias Porrón, alias Cicatriz y alias Camilo. Este último, un actor recurrente, cabecilla de esta estructura en el área de finanzas, quien también sería uno de los cabecillas para dinamizar delitos como la extorsión a las personas que residen en esta área del corregimiento de Minca. Un importante resultado que se viene dando en el marco de esa lucha frontal contra los grupos de delincuencia organizada.